buenas chavales a un gameplay de el tour de francia 2014 realmente no tiene 2014 pero ya digo 2014 pero este gameplay va dedicado a mi amigo el turco turquete un saludito turquete de aquí está empezando ahora en youtube y dejaré su canal para que les crece así que nada turquete un saludito amigo eres un máquina tío saludito desde aquí bueno todos los dos mis suscriptores de unos máquinas pero sólo quería dedicar a él porque está jugando con él hace poquito bueno vamos a ver vamos directamente a jugar tú de francia novato venga nueva partida aún no has tomado parte del calentamiento te enseña a controlar al corredor seguro que quiere iniciar yo voy a iniciar una partida sin que me caliente aquí la cabeza con el tutorial te damos la bienvenida al motor de francia elige un equipo vamos a elegir un equipo venga este azul mismo yo le voy a dejar todo la equipe alante porque realmente nunca ha jugado un juego de bicicleta a lo más que jugarse un juego de bmx bueno aquí nos cuenta yo le vamos a ver esta es la intro mira está bonita bueno vamos a empezar nosotros directamente ahora hay que jugar el avituyamiento vamos todos vamos a mirar frenar pedalear desarrollo posición aerodinámica avituyamiento para comer pinganillo información base a tener o sea los botones trasero volvamos al lío vamos al lío mira cuánta gente en bicicleta madre mía hemos dicho que rededor pedalear tenemos que darle pulsado para que fuera el gas no cuánta gente no tío que ostia madre que me despegue en un peo ahí delante kilómetros por hora yo estoy manteniendo pulsado el pinganillo para comunicarte con tu oh mira qué gracioso el cuadrado no hace nada el triángulo para comer ya va a comer tío acaba de empezar de empezar chaval mira yo no suelto el suelto el botón de acelerar el tío va aquí a su bola sabes esto no tiene cambio de cámara no vamos a ver no creo yo que tenga cambio de cámara no detalle de cancelar estrategia bueno mira voy ganando tío que voy ganando con mi equipo joder pero esto no tiene cambio de cámara esto qué significa mira mira cómo corres tío que ha cogido una cuesta tú qué guapo se ve guapo en la verdad ese bebé no se ve mal se ve gráficamente mira un trofeo yo marco el ritmo claro voy el primero eh ostia que hay echa para allá cabrón no sé cómo hacer para correr más no correr más tío me gacho para delante no claro y coge la aerodinámica del juego mira cómo suena el aire tío qué gracioso a ver si me va a pasar ahora con un vídeo de mxgp que tengo estoy que no no hablo ni siquiera solamente se escucha la moto me ha dado derecho de autor una me reclamaba el vídeo una orquesta inglesa una orquesta de inglaterra me ponía que tenía derecho doctor que me reclamaba los derechos de terceros del vídeo y como que no he impugnado el vídeo por supuesto yo no tengo yo no soy el creador del vídeo pero del contenido del vídeo pero lo que me daba derecho era supuestamente la música dice se ha encontrado coincidencia con que hay otros vídeos que te dan derecho doctor pero por el por ejemplo de imagen no se ha encontrado contenido visual administrado por equiempresa pues sí pues cuando es de ello pues tienes que admitir pero que me decía que la música del juego era de una orquesta sinfónica pero es que era una orquesta de esta de tío con chaqueta y todo y era lo que me daba que me pedían la reclamación del vídeo digo no no para nada y youtube youtube ha comportado como se tiene que comportar estos casos y realmente pues mira en punto lo que me caigo en pugnar vídeo y me lo han aceptado y han declinado la reclamación de derecho de pero pero si se escuchaba la moto es que no salía ni música solamente la moto de la casualidad que ese vídeo no tiene música sólo la moto sonando por la montaña y coge me dice que tiene ándame por ahí bueno chavales estoy aquí hablando porque este juego realmente no creo yo que tenga mucho más que hacer solamente era para mostrarlo y para alargar un poquito el vídeo pues he comentado que esta pequeña anécdota de derecho de doctor y nada y ya se vale pues hasta aquí el vídeo este mira de los corredores que bonicos aquí con su bicicleta aquí hay la curva hay que nos matamos la curva hay que nos matamos bueno se va después hasta aquí el vídeo del tour de francia para que veáis los gráficos porque la temática ya sabéis cómo va elige equipo elige vestimenta lo que vas a llevar elige una estrategia y nada hasta llegar al final sin que nada chavales espero que les haya gustado este vídeo por lo menos porque tengáis un una idea de cómo el juego gráficamente me gusta vale no es no son unos gráficos de puta madre pero me gusta el ambiente la iluminación que tiene los arbolitos me gusta me gusta me gusta me gusta este tema para que acabo de ver me gusta tapar juegos de rally está bastante guapo así que nada chavales gracias por pasar por aquí como siempre recordad le dais like comentáis compartir nada más un saludito adiós vamos que lo cogemos que lo cogemos